Hola a todos y bienvenidos a mi canal Cocina con Salsa Hoy os traigo una costilla de cerdo al horno, muy fácil de hacer Quiero que veáis lo tierna que queda, el hueso prácticamente sale limpio Y de verdad la vamos a hacer de un modo muy muy sencillo Mirad, queda una carne tierna, jugosa Y la facilidad con la que se separa la carne del hueso es espectacular Para esta receta vamos a necesitar un costillal de cerdo Ajo, un poquito de aceite, sal y pimienta Lo primero que vamos a hacer es esta pieza, la vamos a partir en dos Es una pieza grande Y vamos a hacer dos trozos, más o menos a la mitad Vais a ver que no nos va a llevar prácticamente nada de trabajo En una placa de horno pondremos un trocito de papel de aluminio Sobre este un chorrito de aceite de oliva Y vamos a laminar un diente de ajo Las piezas de costilla las vamos a salpimentar por ambas partes, por ambas caras Un poquito de pimienta Sobre este papel de aluminio pondremos una de las piezas de la costilla Un chorrito de aceite sobre esta Y vamos a cubrir con otro trocito de papel de aluminio Vamos a hacer una especie de papillot Haremos un sobrecito Que quede bien cerrado Cerramos bien Y repetimos con el otro trocito de costilla Ponemos el aceite sobre el papel de aluminio Laminamos el ajo Y hacemos el papillot con otro trocito de papel de aluminio Un sobrecito bien cerrado Esto ayudará a que se quede una carne muy jugosa y muy tierna Ya tenemos los dos sobrecitos Y lo vamos a llevar al horno Por tres horas y media A una temperatura de 145 grados Vamos a hacerlo por un tiempo largo Y a una temperatura muy baja Han pasado tres horas y media Vamos a quitar la parte de arriba del papel de aluminio Con cuidado de no quemarnos Y ahora para que se quede la parte de arriba tostada Lo vamos a llevar al horno de nuevo por 30 minutos A calor, con calor fuerte A 240 grados Ya ha pasado ese tiempo Mirad que esta costilla no nos ha llevado prácticamente nada de trabajo La hemos metido en el horno Ha estado durante tres horas y media Hemos aprovechado ese tiempo para hacer otras cosas Y mientras Esta costilla se ha ido haciendo Y asando muy poco a poco De este modo vamos a conseguir Como veis Una carne muy tierna Con todos sus jugos en el interior Y muy agradable a la hora de comer Esta ha sido la receta de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Con más vídeos Ya tenemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y nos vemos Gracias por ver el video.